... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tarjeta! ¡Va a voltear! ¡No va a jugar! ¡Va a voltear! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va a voltear! ¡No tiene intención de jugar, profe! ¡Saca tarjeta, viejo! ¡Machín! 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 ¡Bravo! ¡Díjate, Cuba, eh! ¡Ey, clásico! ¡Manchi! 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 ¡Jugá, caraco! ¿Qué querés? ¡Dale! ¡Jugá, que peleá! ¡Ey! ¡Ordena a los vodos! ¡Vamos, tranquiéndonos! ¡Poco, loco! ¡Dale! ¡Ahora vamos a desvendezza! ¡Dale! ¡Vamos, por todos! ¡Dale! ¡Bueno, bien! ¡Bueno, bien! ¡Bueno, bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Vamos, barata! ¡Golera, buen día! ¡Vamos, barata! El tipo hace el pulpo. 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 Bueno, ahí está. Corralo, corralo, dale. Corralo, si vieron la circulación para dar la vuelta, no la prendes vos, porque si no le refrigan todo el carajo. Dale. ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Sergio! 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 ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oso! ¡Oso! ¡Ojo! ¡Para que no hagas eso! ¡Alejole! ¡Atenso! ¡Alejole! Mirá lo fácil como la hace, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame el cambio! ¡Profe! ¡Dame el cambio, refe! ¡Alejole! ¡Oso! ¡Eh! ¡Llejo! ¡Llejo! ¡Dame el cambio! ¡Dame el cambio, profe! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vení! ¡Aquí está! ¡Ey! ¡Ey! ¡Avanza, Mi Noto! ¡Avanza, Mi Noto! ¡Mi Noto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pantime, amén! ¡Canazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Van al bulti, golpean y seguís jugando vos! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Echalo, echalo! ¡Echalo como lo echaste al otro! ¡Te trató de cagón! ¡Echalo como lo echaste al otro! ¡Vamos, vamos! ¡Azá, a zá, a zá! ¡Echalo, a zá! ¡Azá, a zá! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Él FURT! ¡Cesugo! ¡Oh! ¡Qué chido! ¡Oh! 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 ¡Eso no es full! ¡Oh! ¡Dale! 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 ¡Dale tú! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, Tommy! ¡Dale! La Sala de la Sala de la Sala de México ¡Dale, dale! ¡Bájalo! ¡Dale, machi! ¡Ahhh! Bien, bien, bien ...2 kilos, me trajo ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Rico! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien, hijo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tú ésta, límite! Tuvénate, la señora. ¡Vamos! ¡Ven hecho, bien! ¡Váganlo, Rufián! ¡Váganlo! El descenso va a ser de velocidad, vamos, velocidad y ascende. Acá, la vez, 16, 16, 9, profe. El descenso va a ser de velocidad. El descenso va a ser de velocidad, vamos, velocidad y ascenden. ¡Vamos! 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 ¡Ros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Qué lindo ser! ¡Vale! ¡Ven! ¡Ven! En el próximo vamos a dar vuelta. Vení a este lado. ¡Ven! 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 ¡Viva! 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 ¡Eh! ¡Pero eso no lo que es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vamos! 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 De vuelta, de vuelta, de vuelta ¡Chico! ¡Chino! 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 ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale para atrás Matías! ¡Dale flaco para atrás! ¡Dale! 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 ¡Dale para atrás! ¡Dale recuperarlo! ¡Dale! ¡Bien, Chapu! ¡Ale, Chapu, si querés cantor! ¡Chapu! ¡Tenés apoyo trasero, dale! ¡Bolo, bolo! ¡Sati! ¡A vuelta, a ver, que quiero, eh! ¡Dale! ¡Es bueno atacar, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, Mati! ¡Dale! ¡Atrí, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.